Hoy en los micrófonos de la HJCK tenemos a un amigo de la casa, el escritor William Mospina, que ha estado un par de veces con nosotros en la emisora. William, bienvenido de nuevo. Muchísimas gracias. Me siento muy contenta y muy honrada de estar aquí hablando con William acerca de su último libro, que se llama ¿Dónde crece el peligro? y es una copilación de ensayos acerca de la literatura y de las historias. Me gustaría empezar esta conversación, William, hablando un poco de lo técnico, más allá del contenido primero, acerca de cómo fue recopilar estos ensayos, cómo fue organizarlos. Hay algunos que fueron discursos en algún momento de tu carrera. ¿Cómo fue ese proceso de pensar estos ensayos en específico como una manera también de pensar la literatura? Sí, bueno, yo lo que hace que escribo y que publico libros de ensayos, he hecho ensayos sobre temas literarios, libros que giran sobre la literatura y otros libros que giran sobre temas sociales, sobre Colombia, sobre América Latina, sobre la sociedad contemporánea, pero siempre he sentido que hay una relación grande entre mis reflexiones sobre la poesía y sobre la literatura y mis reflexiones sobre la sociedad, sobre la historia, aunque tendían a disociarse como en esos lenguajes distintos. Con estos ensayos he sentido, y creo que eso también revela una búsqueda creciente que ha habido en mí, de no sentir tan distante la reflexión sobre la literatura a la reflexión sobre la sociedad y sobre la historia. Siento que cada vez más las soluciones que necesita el mundo no son soluciones meramente económicas ni soluciones meramente políticas, sino que la humanidad está necesitando una gran revolución de las costumbres, una gran revolución de su relación con la naturaleza, una gran revolución de su idea de la belleza, de su idea de la dignidad, de su idea de la bondad, de la solidaridad, y que no están tan lejos entonces las preguntas que la poesía siempre se ha hecho sobre el mundo y sobre el papel del ser humano en él, con las que se hace a veces la política y con las que se hace a veces el lenguaje de la historia. Creo que si algo está necesitando el mundo hoy es poesía, y no poesía como un género literario, sino como una manera de vivir, de sentir, de mirar el mundo y de agradecer por él. Siento que lo que está destruyendo el mundo o amenazando al mundo es una falta de sensibilidad, una falta de amor, una falta de respeto y tal vez la sordidez de una época y de una humanidad que ya no siente ni tanto asombro, ni tanto respeto, ni tanta gratitud. Esto que dices, William, me parece fundamental porque estamos en un momento de la historia en donde vemos todo el tiempo, pues estamos rodeados del caos, del miedo, de pues un momento en la historia de tanto nuestro país como el mundo, que estamos llenos de un miedo colectivo un poco. La pandemia nos dejó eso también. Sí, claro. Y de hecho, sí creo que personalmente, y creo que todo lo que se ha venido haciendo y lo que tú haces en este nuevo libro, pues es hablar sobre la poesía como una forma también de vivir, como esa falta de sensibilidad. Yo creo que en un mundo como el nuestro está muy a flor de piel. Creo que se nos ha olvidado también cómo sentir. Y la manera de sentir también está en escribir, creo yo. Hay una palabra que usas en el libro y es este tema de el verso milagroso, un poco. Me gustaría hablar acerca de ese verso milagroso también, cuál ha sido un verso milagroso para William Ospina en su carrera como escritor. Hablar también de que la literatura es una salvación para muchos de nosotros, ¿no? Sí, sí, claro. Pero sí es cierto que yo también crecientemente he sentido que la poesía, más que una manera de escribir, es una manera de vivir, un tipo de relación con el mundo, con la belleza del mundo, con el misterio del mundo, que no excluye el miedo, la angustia, la soledad, el silencio, pero que siente esas cosas con respeto, ¿no? No solo con una alarma absurda, sino con casi diría yo con dulzura, ¿no? Como parte del misterio de nuestra existencia. Y siento que si de algo carece el mundo moderno y necesita cada vez más, es de una mirada más dulce sobre los oficios, ¿no? Inclusive, si de algo carece la política, es de compasión, de nobleza, de respeto, de aprecio, inclusive por el adversario, ¿no? Yo no creo que uno pueda llegar a amar a los enemigos porque ya es una exigencia o una propuesta de Cristo casi sobrehumana. Es bello que nos lo propongan, pero sabemos que no es fácil, ¿no? Llegar allá, ¿no? Pero sí la historia ha sido capaz de mostrar el respeto por los adversarios, ¿no? Dignidad, sentido del honor, sentido de humanidad, ¿no? Y esta es una época en la que queremos satanizar todo lo que no se nos parece, el que no piensa como nosotros es ya inmediatamente un descastado o queda cancelado o debe ser cancelado de todo. Y por ese camino no es que se esté abriendo paso una gran idea redentora, verdadera, realidad, sino que se va degradando lo humano, ¿no? Se va perdiendo el sentido de lo humano y el sentido de la profunda solidaridad que tiene que haber entre los seres humanos más allá de las ideologías que profecen o de las verdades que encarnen, ¿no? Entonces, este libro es un poquito una búsqueda de eso, que tanto nuestra relación con la literatura, nuestra relación con el arte, nuestra búsqueda de la belleza, nuestro sentido del asombro, nos pueden ayudar a encontrar un terreno de convivencia en donde nuestras rivalidades y nuestros desacuerdos nos signifiquen un choque infernal. Y creo que también este tema de la literatura es fundamental, tanto para hablar de la realidad en la que estamos viviendo, como para también soñar otras realidades, hablar sobre la fantasía y sobre lo que no está sucediendo en el mundo, pero que sucede en nuestra mente, creo yo también. Ahí, uno de los ensayos de este libro me conmovió mucho y me sentí, pues, demasiado conmovida, leyéndolo, y es el que escribiste acerca del corazón como órgano, pero también como origen de todo, del cuerpo y del mundo. Y me gustaría preguntarte, William, si la escritura también es una extensión del cuerpo, si la escritura funciona como un corazón o como que otro órgano podría funcionar la literatura, la escritura. Pues mira, me haces recordar que en algún momento de la enciclopedia de Novalis, Novalis se pregunta, él es así, a veces es abrupto en sus preguntas, si el lenguaje es una secreción, ¿no? Y me pareció muy bella la manera, es un poco áspera la manera como lo pregunta, pero muy bella la idea que contiene de si el lenguaje es un destilado de nuestro ser, como lo son las lágrimas o como lo es el sudor, ¿no? El sudor es la expresión de nuestro esfuerzo, como las lágrimas son la expresión de nuestra sensibilidad, y sin embargo son hechos orgánicos, ¿no? Son formas orgánicas. Yo siempre me he preguntado, me parece un buen tema de conversación, cuando uno habla de la distancia, de la diferencia que hay entre lo natural y lo cultural, si el sueño es naturaleza o es cultura, porque el sueño está en la frontera entre la naturaleza y la cultura. Todo en él es química, todo en él es electricidad, todo en él es biología, pero todo en él es lenguaje, todo en él es símbolo, todo en él es memoria, ¿no? Entonces, el sueño es una de esas cosas de las que no podemos decir que es solo naturaleza o de las que no podemos decir que es solo cultura y en las que más bien tenemos que sentir que cultura y naturaleza son la misma cosa. Entonces, a la pregunta de si el lenguaje funciona como algo orgánico de nuestro ser, si la literatura puede terminar siendo, ¿no? Es una pregunta muy importante y una reflexión fundamental, porque si algo tenemos que reencontrar es el camino para no vivir disociadamente el mundo. Aquí está el mundo, aquí está la conciencia. El mundo es una cosa, la conciencia es otra. Lo que Descartes nos propuso, ¿no? El doble mundo que ya Platón había formulado y que Descartes como que teorizó, ¿no? De que aquí está la conciencia humana y el mundo objetivo está al frente y vamos a transformar el mundo con nuestra inteligencia, cuando más bien lo que otra búsqueda de la cultura propuso siempre, ¿no? No, descubramos que no son dos cosas distintas, ¿no? Sino dos manifestaciones de una misma cosa, ¿no? Dos momentos, dos... ¿no? Y toda la filosofía moderna ha avanzado en esa dirección, ¿no? De hasta Husserl y hasta Heidegger, ¿no? Si no, si hay... ¿Cuál es la manera como la conciencia y el universo son la misma cosa sin serlo, ¿no? Y eso tiene consecuencias prácticas descomunales, porque a veces decimos salvemos el mundo, salvemos la vida, como si yo estuviera aquí y fuera el salvador y la vida estuviera allá y fuera a ser salvada, como si yo estuviera aquí y fuera la voluntad y el mundo estuviera allá y fuera la víctima, ¿no? Pero estoy seguro de que salvar el mundo es salvarnos, ¿no? De que reconciliarse con el mundo es reconciliarnos con lo natural que hay en nosotros, ¿no? Que reencontrarse con la naturaleza es reencontrarse con el cuerpo, con la sangre, con los humores, con la memoria, con el deseo, y que cuanto más avancemos en el camino de suprimir el abismo entre la conciencia, entre el ser humano, entre la cultura, y ese otro universo que está allí al que podemos diferenciar, pero del que no podemos desprendernos, tal vez nos será más fácil encontrar el camino que por otro lado no encontraremos jamás cuando salvar al mundo es asunto de unas burocracias, es asunto de unos institutos, es asunto de unos programas, de unas estrategias, y no parte constitutiva de un reencuentro del ser humano con una parte fundamental de su ser. Claro, estoy completamente de acuerdo, porque sí creo que así a veces digamos que no, o pensemos que no, tenemos una conexión con la naturaleza, con todo lo que sucede en el mundo. Yo creo que a lo largo de la historia se ha pensado que la humanidad es una cosa separada a lo que pasa en la naturaleza, lo que sucede con las plantas y los animales, o lo que sucede con el universo. Y lo que planteas, William, me parece increíblemente interesante, porque pues nosotros somos naturaleza, estamos hechos de naturaleza. Nuestras venas, nuestras arterias son iguales que las venas de las plantas. Hacemos el mismo proceso de alimentación que los animales, o sea, estamos juntos en un universo de todas las maneras posibles. Y creo que eso también está muy reflejado en el libro, porque tú también hablas acerca de la belleza de la naturaleza y de cómo estamos entrelazados con el mundo vivo. Y hay otro elemento que me parece fundamental, y justo anoté la frase que leí en el libro, y es esta que dice que a las heridas de la memoria solo la cierra el relato. Yo considero que los relatos que leemos todo el tiempo, o que no leemos, sino que están ahí también dentro de la oralidad, hacen una tarea también de sanar la manera en la que vivimos y la manera en cómo nos comunicamos. Me gustaría preguntarte, William, acerca de eso, cómo el relato también es una herramienta sanadora para la vida o para el caos. Pues mira, me haces descubrir casi, o percibir, que está muy presente en mi libro por todas partes esa aproximación entre lo espiritual y lo orgánico. Por ejemplo, cuando hablo del relato como una manera de la cicatriz, cuando hablo del corazón como un centro también cultural, digamos así. Cuando en alguna parte, hablando de Rimbaud, digo que al Rimbaud escribir el barco ebrio, él trata de encarnar ese verso de Baudelaire que habla de todos los tormentos de un barco que sufre. Esa idea del barco que sufre, que junta en una misma figura lo material y lo espiritual, lo objetivo y lo subjetivo, la materia exterior y la conciencia. Sí, siento que casi que involuntariamente en todos los ensayos está esa búsqueda de esa fusión, de esa fusión que no sea una confusión, sino una alianza más profunda. Y bueno, me alegra que sea así, porque yo siento cada vez más que solo en la medida, que tal vez que solo ayudaremos a que el mundo se sane, mientras nos sanamos nosotros, que tenemos que ser el mundo para poder sanar al mundo. y que ese abismo, que no es un abismo físico, sino un abismo mental, una construcción de la cultura, de que hay dos cosas, de que son dos mundos, de que son dos, a lo mejor por algún camino nos permitirá reencontrar la ruta de otras civilizaciones humanas que supieron convivir con la naturaleza sin destruirla, y que supieron vivir lo humano con más afecto, con más dulzura, y aún cuando tuvieran conflictos, por ejemplo, las viejas guerras de la Grecia, de la Edad de Bronce, había una ritualidad que le confería otro sentido a todo lo que estaban viviendo allí, un sentido del honor y un sentido del respeto que son todavía hoy perturbadores, esa idea del enemigo generoso que también está, por supuesto, en la prédica de Cristo y que en nuestra época parece haber desterrado tanto. Sí, creo que a veces la historia y las historias han reflejado muchas cosas que cuando hablamos, por ejemplo, cuando hablamos de los clásicos y hay un ensayo en el libro acerca de La Divina Comedia de Dante Alighieri, que personalmente me parece un libro fundamental, y que tú lo dices en el ensayo, o sea, en el clásico también está el retrato de lo que está sucediendo en la actualidad, a veces los clásicos no son solo clásicos por el hecho de haberse escrito en un tiempo específico o en diferentes épocas de la literatura, sino que también reflejan lo que se está viviendo en el mundo actualmente, y me gustaría hablar acerca de eso, de cómo algunos clásicos, yo he estado como explorando el tema de la mitología griega, y la mitología romana últimamente, y he leído un par de cosas, y me parece fascinante también conocer historias que también se reflejan en la actualidad, cosas que le han pasado a la gente o a escritores contemporáneos de los que también habla Homero, también habla Dante, también en su viaje de buscar a su mujer amada que es Beatriz por medio de los siete aros del infierno y todo, que es completamente poético y hermoso, pero pues también un poco miedoso, da asusto, pero me gustaría preguntarte acerca de eso, de los clásicos también, como un reflejo de la sociedad actual. Bueno, yo cada vez siento más que el pasado no ha pasado, que, porque no hay un lugar donde esté el pasado sino aquí, ¿no? Hoy, aquí está el pasado, lo que quede del pasado está aquí, lo que sea accesible del pasado está aquí, y eso es maravilloso porque nos revela que si un libro sigue aquí, sigue aquí, es porque está vivo, porque es presente, si la odisea significa tanto hoy para nosotros, es porque nos está ocurriendo hoy, y que leer un libro no es nunca viajar a otra parte, sino instalarse en el presente y en el ser pudo. Tal vez por eso cada vez que uno vuelve a leer un libro que verdaderamente lo apasiona, vuelve a leerse a sí mismo y encuentra otras cosas en él, porque uno no lee un libro como para enterarse de lo que dice el libro, aunque en parte lo hace, sino para ver qué efectos produce en el que uno es hoy, y uno se descubre a sí mismo, yo por ejemplo estoy leyendo la odisea desde que tenía diez años y cada vez que lo leo estoy hablando con mi presente, estoy hablando con mi vida, con mi mundo y siempre lo siento como una lectura que no cesa y uno, hay dos maneras de leer, una que yo no logro compartir que es la de ese libro ya lo leí, ya cumplí con esa obligación, con ese requisito, estos son los leídos, estos son los no leídos, para mí los no leídos son los leídos, cuanto más me han gustado y más los he leído más siento la necesidad de ellos, no pasan al archivo, se instalan más bien como en un presente perenne, tal vez porque yo no soy lector de muchos libros, no siento que ningún ser humano esté en condiciones de leer demasiados libros, salvo si está acumulando información, pero la relación vital con los libros, no porque claro, si yo estoy escribiendo una novela sobre el siglo XVI, todo lo que yo pueda leer que me aporte cosas para construir mi propio tejido, pero ese es otro tipo de lectura, pero la lectura en la que uno está deleitándose con sus búsquedas y con su propio ser, es un hecho de una actualidad, yo tengo muchos libros abiertos en mi casa, en los distintos patios, llego aquí, pues paso allá, nunca siento, salvo si el libro lo impone, como una novela policiaca, por ejemplo, que hay que leerlo de comienzo a fin y de corrido, hay libros que yo simplemente abro en cualquier página, por ejemplo, Proust, para mí es muy rico abrirlo en cualquier página y ver qué me dice hoy, porque además Proust está entero él en cada página, y eso pasa con muchos autores, hay muchos autores en los que no importa en qué página abra uno, uno se instala, no necesita ir a buscar tres páginas a ver qué había pasado, no, uno está viviendo lo que está pasando allí, Homero es así, Shakespeare es así, Dante es así, y claro que hay un placer enorme en recorrer la obra de comienzo a fin, pero esa es sólo una de las maneras posibles de esa lectura, ¿no? Entonces, el libro nos da una parte de la experiencia de la lectura, la otra la aportamos sin duda nosotros, tal vez por eso Nietzsche y creo que Gau, como me contabas, desconfiaban un poco de la idea de que el libro puede ser vertido a otro lenguaje, Nietzsche inclusive prefería leer a Shakespeare que ver representado a Shakespeare, porque ya la representación le imponía un rostro para Cordelia y un cuerpo para Shiloh y un tono de voz para Romeo y cuando él estaba leyendo, cuando uno está leyendo uno se inventa todo eso, ¿no? y entonces no hay ejercicio más creador que leer porque el autor pone una parte y el lector pone la otra y tal vez por eso el libro llega a tener tanta importancia para quien lo lee porque es que él lo está creando y lo está creando con su propia memoria, con su propia experiencia, con sus propios amores, con sus odios, con sus envidias, con sus celos, uno tiene que poner todo eso ahí en el momento de escribirlo y por eso cuando uno cierra el libro uno no recuerda renglones y líneas con tipografía que es la experiencia que tuvo sino la otra, la que uno mismo fue engendrando. Entonces el presente, todos los libros son presentes porque leerlos es ponerlos a dialogar con el presente. Yo estoy acá fascinada escuchando y hablando acerca de esto porque justo fuera de micrófonos hablábamos con William acerca de aquí haciendo una autocuña acerca de un especial que tenemos al aire en la HJCK acerca de Gabriel García Márquez y le contaba yo a William que en una entrevista que dio en La Habana Gabo explicaba por qué había decidido no adaptar 100 años de soledad al cine o a la televisión y pues él daba esta explicación que acaba de comentar William de que los libros tienen la capacidad o el poder de asignar una descripción que no es igual a ninguna otra y Gabo lo decía en esta entrevista Aureliano no se parece a ningún otro Aureliano como yo lo pensé ni como los lectores lo han pensado le decían que Úrsula se parecía a la abuelita del tío de la prima según esa memoria de esa persona y creo que la capacidad de la literatura de poder crear una imaginación colectiva pero al mismo tiempo personal no sé si me hago entender porque sabemos que es el mismo personaje pero todos tenemos en nuestra cabeza a unos remedios que no es igual a los remedios de la otra persona poniendo el ejemplo de García Márquez entonces sí creo que los libros tienen la capacidad de poder crear mundos también ser presente ser pasado y ser futuro al mismo tiempo hablar de todos los tiempos y de un tiempo en específico entonces me gustaría finalizar esta conversación William hablando acerca de eso del paso del tiempo en los libros y de cómo el lenguaje también ha sido un vehículo fundamental para hablar acerca del mundo y en esto quiero entrar un poquito en detalle con este tema y este ensayo que también está en el libro acerca de las metáforas y de cómo escribimos también al mundo de cómo escribimos el dolor la tristeza la belleza y cómo podemos explorar también las distintas formas de hacerlo sí bueno pues hay muchas cosas allí y una la primera que me atrae es que evidentemente un libro digamos uno que haya tenido mucha proximidad con con la imagen y con los hechos como por ejemplo Romeo y Julieta de Shakespeare que nació para ser interpretado que nunca al comienzo nadie lo leyó sino que lo vio es un hecho verbal Romeo y Julieta como cualquier obra literaria es un hecho verbal cuando uno lo lee yo no estoy muy seguro de que uno le ponga un rostro a Romeo y le ponga un rostro a Julieta a uno le parece que le va a estar a la palabra Romeo para crear un ser un ser suficientemente satisfactorio para la imaginación sin que esté lleno de detalles que tiene las cejas así que tiene no es más la princesita del poema de Rubén Barío la princesa está triste que tendrá la princesa los suspiros se escapan de su boca de fresa no creo que ni siquiera uno se esfuerce por ponerle un rostro o porque de verdad sus labios sean de fresa que sería preocupante sino que es un hecho verbal y uno lo disfruta como hecho verbal con unas vagas proyecciones de imagen cromáticas espaciales pero que no son lo fundamental por eso tal vez no haya una rivalidad entre leer entre el libro que hay que leer y las representaciones que se hagan del libro yo he visto muchas representaciones de Romeo y Julieta tanto en teatro como en cine siempre representan a un ser distinto ¿no? siempre Romeo es distinto a veces es un muchachito como en la obra de Seffirelli ¿no? a veces es Leonardo DiCaprio a quien hemos visto en tantas otras cosas a veces es un señor ya mayor que era Sir Lorenz Olivier en una época bueno sobrevive la obra a pesar de los muchos rostros que le va poniendo el cine que le va poniendo el teatro ¿no? y es esa capacidad de la obra de sobrevivir a muchas interpretaciones a veces a malas representaciones a veces a fallidos montajes cinematográficos lo que le da una fuerza adicional sigue sobreviviendo centralmente como hecho verbal como hecho del lenguaje como realidad simbólica y como una serie de conjuros mágicos que despiertan en uno personajes y la historia y la mantienen viva entonces es bello que Romeo el Romeo que uno lee es el Romeo del que Platón habló que está en el que es el arquetipo los Romeos de la representación son ¿no? hoy Leonardo DiCaprio ayer Lorenzo Olivier mañana fulanito de tal pasado mañana un marciano que va a venir a representar la cosa pero la obra sobrevivirá a todas esas avatares del tiempo bueno William me encantaría seguir hablando sobre los libros y sobre las historias pero te agradezco muchísimo por este espacio es un honor tenerte de nuevo en la HJCK esta es tu casa y te agradezco mucho por hablar conmigo este ratico pues a todos los oyentes de la HJCK sabemos que William es uno de los escritores fundamentales para entender la literatura colombiana y los invitamos a todos a leer su copilado de ensayos donde crece el peligro que aparte es una cita espectacular que está al principio no les voy a hacer spoiler cómprenlo y leanlo entonces nada William te agradezco muchísimo por el espacio y siempre bienvenido a la HJCK a ti y muchísimas gracias y es verdad que ya he estado otras veces y que me siento en mi casa esta es HJCK.com pueden seguirnos en todas las redes sociales como arroba la HJCK HJCK el arte de escuchar el arte de escuchar y la 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 la